Hola personitas del mundo, antes de comenzar este video, quiero recordarles que abajo en la descripción está mi servidor de Discord donde pueden unirse y encontrarme las 24 7 en llamada, sin más que decir disfruten el video Oye cariño, quieres ver algo largo, juguetón y desesperado porque lo toques Esto, esto, está bien, Peter Entonces te presento Mr. Peter, se llama Rat Jenny Buen día amor, querido, que lindo te ves hoy Gracias Peter Entonces serían 3 capuchinos, 9 Entonces, ¿quieres almorzar? No, ya llegué Cariño Cariño Bueno, si tú lo ofreces Espera, ¿qué? Creo que esta noche voy a comer Comida Malpensados de mier... No, ya llegué No, ya llegué Gracias.